Cuando se abre y suena el acordeón, se alegra la paisanada y échele viento a ese acordeón a Chami Buen día, Don. Buenos días, Don. ¿Usted es Inodoro Pereira? No, está equivocado. Sí, es que viste calza, digo. ¿Y cómo le anda? Es espectacular, pero siéntese. Siéntese. Bueno, bueno. No, ahí no, que está ocupado. Está un poquito roto esto. No, no, nada. A la mierda, che. ¿Qué es lo, Pablo? ¿Qué? Después te traigo uno. ¿Qué, maldición, loco? Cuando vayas al mercado te traigo uno. Pone ahí. ¿Qué? ¿Qué? Así que usted, Don Inodoro, dígame algo, ¿qué están diciendo que usted está comprometido con la verdad? ¿Es verdad eso? Mire, Don. Yo estoy comprometido con mi tierra, casado con su problema... ...y divorciado de su riqueza. Eso de acatar a muerte no se pares, es una invitación al suicidio. Sí, algo razón tiene, Don. ¿Pero usted está con la bloquia por alguna promesa? No, viste, pero... Uno se deslumbra con la mujer más linda, se asombra con la que es la más inteligente y se queda con la que le da pelota. Si tendría que elegir entre la bloquia y otra mujer, elijo la bloquia con los ojos cerrados, porque... Si los abro, elijo otro. No, 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 no. Un idioma. ¿Qué vas a caer, doña biología? ¿Por qué tanta agresión? Mírame la cara, pereira. Ya estoy harto ya. ¡Dios! ¿Por qué tanta agresión gratuita? No sé, ¿qué hora se la cubre? Parece que se fue la eulogia. Se ha enojado. Comen dieta. La eulogia es una santa, no como mi cuñada, que tiene el síndrome de la abeja reina. Se cree que es una reina y es todo un bicho. Pero vos no tenés que copiar lo que hace la mala gente. Vos tenés que agarrar y crear tus propias cosas, no cosas afuera. Si no, mirá. Gracias. Gracias. Gracias.